Gracias por el pase. Información en vivo desde la región Ucayali exactamente sucedió en el caserío Caribe de Nueva Requena. Los padres de una bebé de dos meses de nacida de iniciales GVV se dirigían hacia la posta de salud Santa Clara de Unchuya en motocicleta en la que en el trayecto desafortunadamente la ropa de la bebé se atascó entre la llanta y la cadena de la unidad móvil mientras que eso sucedía cuando iban a alta velocidad. Esto provocó que resbalaran e impactaran contra el pavimento. Aún así la bebé continuó atascada y vecinos se sumaron al esfuerzo de romper con martillo y cincel a la Catalina pero todo esfuerzo se convirtió en nulo ya que posteriormente fue trasladada al hospital de Nueva Requena y después al hospital de Pucalpa Nosocomio en el que lamentablemente llegó sin vida. Informó Robert Alcázar desde Pucalpa para los 96.1 FM de exitosa la voz que integra al Perú. Fea forma de fallecer de este menor.